¿Me confirman, por favor, que están viendo? Creo que sí están viendo los que están remotos. Bien. Yo estoy viendo, profe. Listo. Entonces, el tema de hoy es elementos de programación funcional. ¿Qué vamos a hacer en este tema? Entonces, primero que todo, vamos a ver unos elementos básicos de programación funcional. Generalidades, el Readable Print Loop, que ya van a ver qué es, y las expresiones básicas y cómo se evalúan en programación funcional, particularmente ahorita en escala, pero digamos hay dos tipos de evaluación en programación funcional. Vamos a ver esas estrategias de evaluación y vamos a ver la diferencia entre evaluar de una manera las expresiones y evaluarlas de otra. Luego vamos a seguir creciendo nuestras expresiones para escribir programas funcionales. Entonces, vamos a ver las condicionales típicos del IF, DENELS, esas cosas, y cómo se definen nuevos valores. Y luego vamos a hacer nuestro primer programa funcional, que se llama el método de Newton para calcular raíz cuadrada, para indicarles un poco la manera como vamos a hacer nuestros programas a partir de ahora, que van a hacer programas recursivos. Vamos a ver cómo hacerlos, y al final daremos unos nuevos conceptos de blog que alcance léxico, y con eso están listos para hacer el primer taller. ¿Cierto? El primer taller también requiere de otra cosita, y hoy lo vamos a leer el primer taller, entonces requiere de otra cosita que estará lista en la próxima clase, pero que no les impide empezar a hacer desde hoy el taller. Bien, sino que les sirve para complementar unas preguntas que hay sobre qué tipo de procesos van a hacer las cosas que ustedes hacen, entonces para eso va a servir la segunda clase, y complementan y les quedan una semana más para acabar de hacer eso. ¿Listo? Bien, eso es lo que vamos a hacer hoy. Pues vamos a empezar por los elementos básicos de programación funcional. Entonces, cualquier lenguaje de programación, sea de estos, cualquiera, va a proveer unas expresiones primitivas para poder empezar a hacer cosas, hacer cálculos, va a proveer una manera de combinar esas expresiones, va a decir, vea, esto se puede combinar así, y va dando lugar a otras expresiones, y va a tener una manera de abstraer expresiones, por ejemplo, darle nombre a las expresiones, cosas así, para poder nombrarlas y referirlas a escribirse a ellas luego por su nombre. Todo el lenguaje de programación provee expresiones primitivas, cómo combinarlas y cómo abstraerlas. Entonces, nuestro lenguaje de programación funcional también tiene que traer eso. ¿Listo? Y ahí vamos a empezar. Entonces, los lenguajes de programación funcional vienen provistos de una cosa que se llama el RealEvalPrintLoop, porque fueron diseñados para ser interpretados. Entonces, el RealEvalPrintLoop significa RealEvalPrintLoop, ¿cierto? Ustedes usan para programar, usan una plataforma que se llama Replit, ¿cierto? De dónde viene el RealEvalPrintLoop, viene del RealEvalPrintLoop, de ahí viene el nombre RealEvalPrintLoop. Poniéndole algo, él evalúa y le imprime el resultado. Eso se llama el RealEvalPrintLoop, porque todo el tiempo están en ese. El RealEvalPrintLoop, así fue como nació en los lenguajes funcionales, y en nuestro caso, es la capa interactiva que le permite escribir expresiones a las que responde con su valor. Entonces, en el caso de escala, el RealEvalPrintLoop puede iniciarse desde una consola o desde el IDE. Yo lo voy a iniciar desde el IDE. Este es el IDE, que es IntelliSh, y entonces cuando usted abre el IDE con cualquier cosa que lo abra o solo, aquí abajo le aparece un terminal. Entonces, en ese terminal usted puede escribir escala, y pum, le empieza a correr escala, y queda, le aparece un, esto que le aparece aquí, se llama un prompt, y a partir de ahí usted puede empezar a escribirle cosas a escala, y él le empieza a responder. Si usted le escribe 5, le dice, ah, eso es una expresión y se evalúa a 5, ¿cierto? Si usted escribe, no sé, 5 más 10, él le dice, ah, eso es una expresión y se evalúa a 15, ¿cierto? Y estoy en ese loop, ese es el RealEvalPrintLoop, ¿cierto? Igual, si ustedes, para salirse de ahí, hacen Control-C, y él se sale de ahí, y ya quedaron afuera. Si ustedes están en esta plataforma, también pueden decirle a la plataforma algo, una cosa llamada SBT. SBT es como el, entrar en el, en el, en el, en el compilar, digamos, en la parte de compilación, de escala, el SBT uno lo corre sobre todo cuando necesita, hay un archivito que se llama el build.sbt, cuando necesita librerías especializadas o cosas especializadas. Entonces, ellas vienen aquí en el build.sbt, que es una, que aquí no hay nada especializado por ahora. Entonces, no hay necesidad realmente de correr SBT en este momento. Uno puede correr a escala de 1. Pero si uno a veces necesita, o a esa inclusión de librerías especializadas, por ahora no las vamos a usar. Entonces, tiene que hacer SBT, y después de decir SBT, le dice Console, y entonces queda ya en el modo escala. ¿Cierto? Solo que ahí, él ya importó, o tiene acceso a esas librerías especializadas. Pero al principio no necesitamos nada de eso. Y de hecho no las vamos a usar, sino hasta cuando hagamos lo de paralelismo. O sea, que no necesitamos hacer eso al principio. Pero se los cuento para que sepan, que digamos, esta es la otra manera de entrar ahí, SBT y SCAL, y Console, y llega uno al mismo prompt de SCAL. Y aquí, puede hacer lo mismo que yo estaba en la política. Igual están en lo mismo, 5 más 10, está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que se llama el read-eval-print-loop. ¿Listo? Los que están, los que tienen computadora ahí al frente pueden ensayarlo, los que están aquí virtual pueden ensayarlo, y si no, cuando llegan a sus casas lo ensayan. ¿Cierto? Bien. Ese es el read-eval-print-loop de SCAL. Entonces, ¿qué puede hacer uno ahí? Pues escribirle expresiones y hacerlas evaluar. Entonces, usarlo como calculadora, que fue lo que yo acabo de hacer ahorita, tanto más tanto, le da tanto. Eso es como decirlo. Pero también, el lenguaje de programación es mucho más que una calculadora. Puede definir valores y hacer cosas con él. Por ejemplo, como dice ahí, puede definir, darle un nombre. Ah, espere que esto le puede poner con más grande, para que lo vea más grande. Aquí creo que es donde tengo que decir. Eso. Ahí ven mejor, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden decir, de fina, no sé, como decía ahí, lo que quieran, size. Igual 2. Y entonces, después pueden preguntar, ¿y qué es size? Y entonces les dice esos 2. O sea, pueden empezar a definir nombres para las cosas. Pero también con esas cosas las pueden operar. Puede decir size por 5, por ejemplo. Y entonces es la operar y les da 10. O sea, es un modo también calculadora, para que el programa es inteligente, porque le puede poner nombres a las cosas. ¿Listo? Ese es el tipo de expresiones, pero las expresiones pueden ser un poquito más complejas. Entonces, las expresiones más complejas se llaman expresiones no primitivas. Entonces, las primitivas son esas de los números. 5. ¿Cierto? Cosas así. Y en la expresión no primitiva, en programación funcional, es aplicar una función. Entonces, es aplicar un operador, un operador de función, a unos operandos. Siempre será, aplíquenle esta función a los operandos. Ahoritica lo hicimos, cuando aquí hicimos size por 5, realmente la función que estaba aplicando era el por. ¿Cierto? Y los operandos eran size y 5. Y size pues era 2, 5 era el otro. Entonces, 2 por 5 daba 10. Entonces, lo que uno pone aquí siempre son o expresiones primitivas, como 8, como los números por ahora son primitivos. ¿Cierto? Hay otras cosas primitivas que van a ir viendo, como por ejemplo, las cadenas de caracteres. Por ejemplo, usted puede poner ABC. ¿Cierto? Y en teoría, eso es una cadena, la cadena ABC. Estas son expresiones primitivas. Y puede operar las cosas primitivas, como los números para hacer otras cosas. Como cuando hicimos 8 más 10, no sé. Entonces, ahí estoy, realmente estoy, una expresión no primitiva es la expresión de sumar el 8 y el 10. ¿Cierto? Bien. Pues típicamente, una expresión funcional es un operador que normalmente una función como la función sumar y unos operandos que son los argumentos de esa operación. Entonces, una expresión no primitiva, no primitiva, ¿cómo se evalúa en Skim? Entonces, en Skim, perdón, en escala, cuando yo le escriba cualquier cosa a escala, él va a identificar el operador principal de la expresión, así como identificó el más. Luego va, como identificó el operador principal, identifica cuáles son sus operandos y los evalúa sus operandos. ¿Cierto? Cuando identificó SAIS, SAIS no era 5, o no era, no sé cuánto tenía, 2, lo que tuviera. SAIS, él identificó a esos operandos, entonces lo tengo que evaluar. Y entonces lo evalúa, ¿cuánto era SAIS? No sé cuánto era SAIS. Lo evaluó a 2, luego cuando hicimos SAIS por 5, entonces él evaluó el izquierdo a 2, el derecho a 5 y luego se hizo la multiplicación. Entonces, así es como él funciona, identifica el operador principal de la expresión, en ese caso la multiplicación, identifica sus operandos, evalúa sus operandos de izquierda a derecha y luego le aplica el operador a los operandos. Él no hace la multiplicación hasta no tener evaluados los argumentos. Ese es el orden en que él evalúa, siempre. Si lo que aparece es un nombre, entonces se evalúa sustituyéndolo por lo que hay en el lado derecho de su definición. Por eso SAIS lo cambió por 2, porque se dijo de SAIS igual 2, entonces cambió SAIS por 2 y luego sí evaluó el 5, ya va a ser evaluados, y luego hizo la multiplicación. Entonces, el proceso de evaluación termina una vez se tiene un valor. Un valor por ahora está siendo un número, son los únicos valores que tenemos. ¿Listo? Bien. Entonces, ya vimos eso. Entonces, por ejemplo, si me dicen evalúe 2 por SAIS por SAIS, yo le escribo eso allá. ¿En qué es lo que va a ser escala? Él va a decir cuál es el operador principal de aquí, es esta multiplicación. Entonces, dice, ah, bueno, entonces, ¿cuáles son sus operandos? Dice, mis operandos son el de la izquierda, 2 por SAIS y el de la derecha es SAIS. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a evaluar los operandos. ¿Cuál es el primer operando? 2 por SAIS. Entonces, va a evaluar 2 por SAIS. Pero 2 por SAIS es una expresión otra vez no primitiva. Entonces, él vuelve a identificar quién es el principal de aquí, es este por. Entonces, identifica a su operador principal, evalúa el operando de la izquierda, sería el 2, y le da 2. Evalúa el operando de la derecha, que es SAIS. Entonces, como es un nombre, lo evalúa reemplazando su nombre por lo que fue dicho allá, que era un 2. Y luego, si aplica la operación, le va a dar 4. ¿Cierto? Y aquí evalúe el primer operando de este de aquí arriba. Ahora tengo que evaluar el segundo, que dice SAIS otra vez. Entonces, vuelve y reemplaza y dice eso da 2. Y ahora sí coge 4 por 2 y da 8. ¿Cierto? Ese es el orden en que se evalúan las expresiones en escala. Y es importante que lo tengan, que lo conozcan. Es muy sencillo. Operador principal, operandos, evaluamos operandos y luego si hago la operación principal. Siempre es en ese orden. Entonces, aquí yo digo 2 por SAIS por SAIS. Eso fue lo que pasó allá adentro. Es diferente escribir mayúsculas o minúsculas. Es sensible, mejor dicho. ¿Listo? Ya pasó. Y cuando hay un error, pues él le dice dónde está el error y usted lo encuentra y todo esto. Tiene que empezar a aprender a leer los errores. También porque cuando uno programa a veces comete errores y él le dice cuáles son los errores. Listo. Esas son expresiones sencillas, aunque no son primitivas. Las definiciones también pueden tener parámetros. Entonces, aquí hay un ejemplo de definir el cuadrado de un X que es X por X. O sea, usted puede llegar y definir, definir el cuadrado. Así como definimos SAIS ahora definir el cuadrado. X. No lo definía aquí. X. Aquí dije de qué tipo era X. Digamos, dijera un real, un doble. Igual a X por X. Entonces él dice, acabo de definir esa cosa. ¿Sí? No. Entonces, si lo más te parece, ¿qué es lo que te parece? Yo puedo, por ejemplo, tener paréntesis 2 por 2. Y ese es el por, otro más de 2 por 2. Y ese es el por, otro 2 por 2. Este tipo de expresiones dan lugar a ambigüedades. Porque usted podía interpretarla como 3 por 2 más 5. Ahí no habría duda de cuál es el principal, ¿cierto? O podría interpretarla como 3 por 2 más 5, ¿cierto? Entonces, y ahí tampoco habría duda de cuál es el principal, ¿cierto? Tu pregunta es, y cuando tengo duda de cuál es el principal, ¿cómo hago? Entonces, él tiene que tener alguna manera de resolverlo. Por allá adentro tiene una cosa que se llaman prioridad. Y entonces le da prioridad a un operador sobre otro, no sé qué. Pero si usted no está seguro de cuáles son las prioridades que él va a aplicar, y usted quiere hacer esta operación, pues póngale los paréntesis para que él no tenga esa duda. O para que usted no quede en manos de cómo él interpreta las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, usted ponga paréntesis cuando no sepa, cuando dice, quiero que lo haga de esta manera, y no quiero depender de que él interprete así. Pero todos los lenguajes de programación saben resolver esto con una cosa que llaman prioridades. Y entonces, ¿cómo lo va a resolver él? Vamos a mirarlo aquí. 3 por 2 más 5, ¿cuánto podría dar? O podría dar 6 más 5, 11, o podría dar 3 por 10, 30. Entonces, yo 11. O sea, que él le dio prioridad a la multiplicación sobre la suma, ¿cierto? Entonces, uno va y busca cómo es la prioridad, es aquí y él las tendrá. Pero si usted quiere escribir, el que quiere escribir, le ponga los paréntesis y no depende de que él le interprete esto, ¿cierto? Y en cualquier caso siempre va a ser así. Entonces, si usted tiene duda de cuál es el operador principal, o sea, si usted ve que lo que usted escribe hay duda de cuál podría ser el operador principal, pero usted quiere que el operador principal sea tal, pues escríbalo de manera que él no tenga duda en esa interpretación y no haya ambigüedad, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Esto nos refiere tu pregunta, ¿cierto? Bien. Entonces, ahora voy. Cuando usted dice cuadrado, entonces usted puede definir no solo nombres como 6, sin parámetros, sino nombres con parámetros. Entonces, cuando usted dice cuadrado de X, pues ya lo definió. Y si usted aquí le preguntara al interpretador de escala, ¿qué es cuadrado? Él le va a decir, pues cuadrado para mí es es una cosa que recibe un doble y devuelve un doble. De alguna manera ya estamos viendo, él está diciendo cuadrado es una función que recibe un doble y devuelve un doble. Eso es lo que él entiende por dentro cuando le definieron eso. ¿Qué más iba a decir? Ah, entonces aquí lo vemos. Entonces, si usted le dice cuadrado de 2, entonces, ¿cómo se va a evaluar esta expresión? ¿Cuál es el operador principal? Pues el operador principal es esta cosa que yo definí. ¿Cuáles son sus operandos? Son sus argumentos. Entonces, él va a evaluar el argumento que hay adentro y luego va a sacar el... Y luego va a reemplazar, como cuadrado se definió así, entonces, él va a reemplazar el lado derecho en lugar de X, va a poner lo que va a evaluar el argumento, 2. Entonces, va a quedar 2 por 2 y luego va a evaluar 2 por 2 va a encontrar el principal que es por va a hablar el de izquierda que es 2 y el de la derecha que es 2 y entonces le va a dar 4. Igual si escribe cuadrado de 6. ¿Cierto? Entonces, él va a decir ¿Cuál es el operador cuadrado? ¿Cuál es el argumento 6? Entonces, va a evaluar 6. Le va a dar 2 y luego entonces va a decir Ah, entonces va a ser cuadrado de 2. Entonces, para ser cuadrado de 2 va a ser lo que significa y va a volver a dar 4. Pero digamos, ese es el proceso de evaluación. Todas las expresiones se evalúan así. En principio. Digo en principio porque indicamos a las otras estrategias de evaluación. ¿Cierto? Otra cosa importante que vean ahí es que a pesar de que yo le dije cuadrado de 2 sino le dije 2.0 él dio 4 porque como yo le dije que el tipo era un doble entonces él toma este como un doble y ya como un doble y lo otro. ¿Cuál? ¿Por qué yo no digo real? ¿Por qué si yo digo entero y no digo real? Sino que digo doble. ¿Por qué creen ustedes que hace uno esto? Los reales los conocen, ¿cierto? Pero pero en los lenguajes de programación realmente los números reales no existen. Entonces los lenguajes de programación modelan los números reales con una que llaman números flotantes. Y entonces dependiendo del lenguaje de programación esos flotantes los llaman dobles los llaman float los llaman de alguna manera. Pero entonces casi siempre los lenguajes de programación le hacen a usted tener en la cabeza que con lo que está trabajando no es con números reales. Entonces por eso ellos no los llaman reales. Porque digo así como llamaron unos enteros porque otros no llaman reales. Entonces porque los reales realmente no existen en un computador. En ningún computador hay que tener números reales. Existen unas cosas que se llaman flotantes que parecen ser los números reales. Pero que no son. ¿Por qué no son? Porque pues no sé. Pi no lo puede escribir usted ahí. Usted puede escribir 3.141516 pero eso no es pi. Esa es una aproximación de pi. Y realmente el número los números los computadores no pueden ni siquiera pueden tener no tienen la capacidad de tener ni siquiera más números reales que un número que un número finito de números reales. O sea en un computador solo se puede tener un número finito de números reales. Los números reales son infinitos infinitos pero completas pero además son infinitos no enumerables. O sea que un computador tiene esa gran limitación. Y como es una gran limitación los lenguajes de programación por lo general tratan de no engañar y decirle esto es un flotante o eso es un doble. O sea tenga en cuenta que eso no es un número real. Aunque usted lo usa como número real. Y ha habido mucha computación para que usted sienta que no le hace falta que usted le parece que esos son los reales. Pero no son. Bueno bueno entonces aquí lo llaman dobles. Yo le voy contando historias alrededor de eso y después usted puede definir otras definiciones que usen esas definiciones que usted usó. Por ejemplo aquí definieron suma de cuadrado que recibe x que es un doble y y que es un doble y devuelve el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Y entonces acabo de y si usted le pregunta qué suma de cuadrados entonces le diré es una función que recibe dos dobles y devuelve un doble ¿Sí? Yo no le dije esto el el infirio ese tipo pero ya estamos viendo que hay cosas que son de tipo doble por ejemplo hay cosas que son de tipo entero pero hay cosas que son de tipo esta cosa que hay aquí y ese es un tipo función y por eso escala la razón de la evaluación funcional porque las funciones van a ser valores o sea suma de cuadrados es un valor de tipo de tipo función y entonces ¿qué puedo hacer con un valor de tipo función? Pues puedo aplicarlo puedo coger suma de cuadrados y aplicárselo a algo entonces este recibía dos entonces voy a ponerle tres y cinco ¿Sí? Entonces eso da 34 ya como doble para él el tres y el cinco aunque yo no lo escribí como doble él los convierte en un doble porque allá decía que eran dobles sino que él tiene un conversor interno de enteros a dobles porque todo entero es un doble pero no todo doble es un entero ¿no? Si fuera el rebel diría esto no es un entero si él estaba creando un entero le meto un doble y me decía yo no estaba esperando eso pero bueno ¿cómo evalúo esta expresión? entonces dijo ah ahora voy a hacer otra más suma porque estoy aburrido de escribir eso y cuando lo escribo me voy a equivocar entonces voy a copiarlo suma de cuadrados de 6 con el cuadrado de 6 pum él fue y evaluó eso ¿cómo evalúa eso? suma de cuadrados es el operador principal entonces ya suma de cuadrados yo ya sé que es tengo que reemplazarlo por este cuerpo que hay aquí pero no lo voy a reemplazar hasta que no evalúe 6 y entonces le da 2 entonces ah x es 2 y evalúa cuadrado de 6 entonces hace todo lo que hicimos ahorita para cuadrado de 6 y le da 4 entonces ya tengo el 2 y el 4 entonces ahora si reemplazo en el cuerpo el cuerpo que era cuadrado de 2 más cuadrado de 4 y vuelve y lanza la evaluación de cuadrado de 2 de cuadrado de 4 y luego si suma cuadrado de 2 es 4 cuadrado de 4 es 16 y 16 más 4 da 20 entonces al final termina dando 20 pero ese es el orden en que se hacen las evaluaciones y es muy importante lo que tenemos en la cabeza así se evalúa siempre cualquier expresión que pongamos las expresiones que hacemos nosotros entonces son o básicas o sea datos que ya tenemos o evaluación de una función que se llaman operando operadores con unos operandos y él evalúa los operandos y una vez el valor operando de izquierda derecha los reemplaza en el cuerpo de la operación y los vuelve y los evalúa eso es lo que hace todo el tiempo si señor cuando uno va a definir por lo menos cuando usted definió su manera uno tiene que definir esa nueva función con los mismos parámetros con las que uno está trabajando o sea por lo menos esa utilizada digamos con dobles uno suma de cuadrados o sea uno debe de hacerlo definirlo también con el mismo debería debería ser consistente o sea los tipos deberían ser consistentes si los tipos no funcionan probablemente él va a decir eso quedó mal no le funciona pero también puede pasar lo que suele pasar pero que en principio uno no debería dejar que sucediera que es que él diga ah como me puso un entero y yo sé que un entero es un doble lo convierto a doble y ese tipo de cosas también pasa ¿cierto? lo que no va a pasar es que los tenga que usar usted entero lo puede usar como doble pero usted un doble no lo puede usar como entero entonces cuando trata de usar un entero como doble probablemente él se lo deje pasar pero cuando trata de usar un doble como entero le va a decir error de tipo ¿sí? entonces siempre una buena práctica de programación es que usted dice los tipos de las cosas y los usa con los tipos que son si usted quiere tiene un entero lo quiere convertir a doble debería usar hay una función que se llama tu int yo creo que se llama que coge una cosa y la convierte a entero entonces o tu doble también entonces le dice dos no me sé no sé si no sé si lo puede hacer aquí no sé si funcione así no conoce tu doble pero entonces seguro que si lo hago así tal vez si funciona ¿sí? o sea hay una función que se llama tu doble que yo le puedo decir a un objeto de tipo entero vuelve así un doble y usted le vuelve un doble entonces siempre uno debería tratar de que las cosas se alimenten con los tipos para los que fueron definidas y no esperar que eso se haga por defecto por allá debajo porque cuando uno espera que lo haga por defecto pues está bien si uno sabe que está esperando que lo haga por defecto pero a veces uno lo hace sin pensarlo y entonces por defecto pasan cosas que usted no quería que pasara pues siempre es bueno como buena práctica de programación que usted alimente las cosas con los tipos con los que están esperando entonces los tipos salen como salen en Java pero con mayúscula int con mayúscula doble con mayúscula boolean y hay una cosa que ustedes ah bueno entonces miren en este en esta definición que es la misma que yo hice aquí voy a subir esto por ahora que no estamos usando lo de arriba esta definición yo no dije de qué tipo era lo que devolvía pero él cuando él evalúa eso dice ah esto va a devolver un doble eso lo infirió él solito yo también podía haber hecho lo siguiente cuando hice la definición yo podía haber dicho y esto va a devolver un doble y queda exactamente lo mismo hay veces que escala es capaz de inferir el tipo de la cosa y hay veces que no es capaz de inferir el tipo de la cosa ya vamos a ver ejemplo donde no es capaz de inferirlo entonces uno tiene que ponerlo pero cuando él es capaz de inferirlo uno puede no ponerlo pero siempre el tipo en escala siempre está ahí presente sea implícito o explícito pero siempre va a estar allí listo bien entonces podemos definir cosas con parámetros qué pasa cuando la función fue definida por el programador como esa que definimos nosotros entonces cuando yo tengo funciones con parámetros se evalúa igual que o sea una cosa es evaluar el más y el por que no lo definimos nosotros y otra cosa es evaluar suma de cuadrados que lo definimos nosotros o cuadrado que lo definimos nosotros entonces cómo se evalúa cuando yo defino algo se evalúa igual y tipo evalúa los argumentos de izquierda a derecha luego evalúa los argumentos entonces coge lo que hay en la derecha que es el cuerpo de la función se llama y reemplaza sus argumentos los x por x los y por y los reemplaza por lo que ya evaluó reemplazan ese cuerpo los parámetros formales por los argumentos actuales de evaluado y evalúa la nueva expresión por eso entonces cuando evalúa suma de cuadrados de 3 y de 2 más 2 o como esta que pusimos aquí suma de cuadrados de 6 y de cuadrados 6 él evalúa primero 6 porque es uno de los argumentos y eso le dio 2 luego evalúa cuadrado de 6 para evaluar cuadrado de 6 él evalúa 6 le da 2 coge cuadrado y dice ah esto está como x por x reemplazo entonces la x por 6 por 6 y hace 6 por 6 y hace todas esas sustituciones y evalúa y evalúa hasta que da el resultado a esa manera de evaluar se llama el modelo de sustitución porque lo que va haciendo es sustituyendo sustituyendo en el cuerpo hasta que finalmente tiene una expresión primitivas y termina evaluando expresiones primitivas y da tanto listo a esa manera de evaluar se les conoce como el modelo de sustitución voy a parar de grabar ahí de grabar 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 de grabar